en el momento en que el viejo le daba dinero, creo que el viejo le daba dinero, creo que que el viejo le daba dinero, creo que es bueno, es bueno, pero no es bueno, es bueno, es bueno, pero que la descubrimiento es una más rápida, ya que es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Buenos días señora, sí. ¿Qué tal? ¿Sidentito? Gracias. Sí, gracias. Aquí, ya que está. Ya... Sí, gracias. Sí, ya. ¿Qué hace calorcito? Bien rico, ¿verdad? Ya, ya... Me vea, ya. ¿Es el penejo de llover? Sí. ¿Risinga es el penejo? ¿Qué es el penejo de llover? ecuando. Ya está Sportacepa. ¿Y aquí está buen nuestro cliente? Mire condando... porque el otro día le platiqué del señor Toño Barba y este señor viene investigando exactamente a ese señor porque parece que era Pedro Infante claro que él no decía quién era pero usted como trabajaba en la casa con mi papá y mamá usted sabe muchas cosas porque ella lo veía después le daban de comer ahorita le va a preguntar pero usted lo que me dijo que le lavaba su ropa si pero no le dejaba cada en cuando no le gustaría o no sé pero cada en cuando ahora le va a preguntar si como lo recuerda que era el señor pues decían que lea y su forma de vestir como era como vestía igual igual me parece si pero que ropa usaba mucho de esa mezclilla si camisotas gruesas que traía de por ahí manga larga si y pantalón así de mezclilla si sombrero usaba sombrero ya tiene años 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 que eso fue años si ya ya tiene tiempo una mija que tan muchacha estaba chiquita si chiquita ya no se acuerda de nada este alegre que le decía usted cuando la veía no nomás buenos días buenas tardes y ya era un señor respetado porque nunca me dijo una mala palabra yo ya era una señora viuda si ya mi marido ya sería muy esto siempre la respetó a usted si si bastante le agradezco mucho si buenos días el bastante le ha respetado otras gentes ni bien saben que esa mujer está sola y andan detrás y le hablan no pero no sería por la casa que era muy respetuosa o sería que su modo de él quien sabe como cuantas veces lo vio no allí donde donde se estaba si él iba y venía iba y venía y cuando tocaba que estaban al monte venganos ya se sentaba y le servía a la señora de comer y comía y así ya a los tres días venía otra vez ya lo tenía ya tenían de confianza la casa ya ya tenía de confianza la casa iba y una vez me dijo la doña dice a ver si hace favor le lavaron mi ropa bueno le dije y la lavé pero como tres veces nomás le lavé y ya después ya como él se iba se llevaba su ropa por ahí la lavé y un día ese me dio su ropa y no sabía yo por dónde andaba y me fui al ritmo ahí lo encontré lavando otros trapos y cantando y de que me dio se quedó que dijo de que me dio se quedó que dijo yo él estaba lavando hacia arriba yo me puse a lavar pero apura yo lavando y él estaba durmiendo y cantando estaba pero nomás me conoció creo ya dejó de cantar exprimió su ropa ni me habló como cuando llegó ni me habló cuando se fue y eso sucedió en ese tiempo y doy ese testimonio si en qué qué labores realizaba con él es lo que se dedicaba más cuando llegó en ese tiempo de julio este ya tenía una transita agrícola un gorro cinco mil y ya él llegó cuando ya habíamos sembrado y ya habíamos aquí se quedaba un sanate un pájaro que renta la misma y yo otra vez le dije este otoño llegó muy tarde a trabajar ya no había trabajo de siembra eran cinco días y estábamos ahí echando onda y piedra y traficando a medio día me hubiera gustado que le había dado antes pero yo después cuando yo era la misma ya la había llevado con el tractor y él estuvo metiendo la segunda suerte pero ya con Junta porque ya no pasaba el tractor y eso se dedicó 15 días a Junta le tomó una foto pero para entregárselo al gobierno porque yo era contrabajo la secreta porque era era culero y vivía menos de acá de Tolanca cuando vino Poblina todo aquí en Tumbrío le barató su casa y iba todo el archivo de fotos y aquí caminaba y ahí había una ventana que tenía le tomó la foto cuando iba pasando aquí para compadre no lo entreguen porque es un hombre trabajador es un hombre malo más bueno compadre por favor compadre por ahí se iba a lavar la ropa ahí está el río y aquí se iba a lavar y se venía a bañar a lavar los domingos y cuando la pintaban hacía como a los hijos que le metieron al finado ahí encima también y ahí los domingos que se venía a bañar y a lavar aquí es un brazo hay otro brazo para allá ¿cómo se llama el lugar completo? Cochutla, Oaxaca muy bien Cochutla, Oaxaca el distrito Cochutla si Buenas tardes señor ¿qué tal? este señor trabajó con él mire con Toño Alvaro ¿te acuerdas no? si ah que bien si tenías como 20 años el tiempo ¿no? 18 era joven pues como 20 que bien y él era como de 55 ¿no? ya estaba macizón si ¿cómo le decíamos a él? ¿eh? ¿cómo le decíamos? Toño ¿el barba? ajá el barba si ajá ajá ¿cómo era? ¿cómo era? ¿tú sí que nos puedas platicar todo lo que se acuerde de él? ajá si el señor Barbón este ya si trabajó con la yunta de su papá de este señor ah que bien ajá ¿y cómo era él alegre? serio ¿cómo lo recuerda? si medio alegre porque también yo muy poco anduve con él lo conocí pero como él trabajaba y nosotros trabajábamos también sí el amigo ajá si la nariz no recuerdo nariz así este recta pues este aguda ajá y de los ojos eran chiquitos grandes o no recuerdo los normales normales ni tan grandes ni tan chiquitos ajá este tibenito pero con la ojanta ¿no? tibenito ya está muy grande tibenito ¿cuánta? sí pero ya está grande ya ¿cuál es ir a verlo? pasábamos por ahí cerca ayer ¿no? por santenea hasta cerca sí sí ahí está tú en colina aquí sí ajá pues sí los que lo pero tú que ese día le preguntaste que cómo se llamaban ¿no? ¿de dónde era? ajá pero bueno él dijo que él dijo que toño porque venía con otro ah con otro un morenito ¿no? un muchacho más joven como de 30 sí y como ya tu jefe llegaba mucha gente a Chamoza sí mucho como dijo que el señor de Antoramor sí sí no está muy bien y ahora me dice este que era el Pedro Infante por el libro sí es que si no le dijo a mucha gente pues quién se lo va a imaginar y en esos tiempos pobre uno que no había televisión ni periódicos donde ver a Pedro no lo conoció uno de vista oía uno por ahí sus canciones pero no no se imaginaba uno bien cómo era a veces ajá como pues él ya ya tiene más años sí y aquí en esta zona no había cines para decir ah mira yo vi esa película de Pedro es Pedro se parece a Pedro no había cómo compararlo cómo poderlo saber que era él sí ahorita ya con los medios ya se da uno cuenta este es Pedro Infante pero pero en aquel tiempo que se iba a imaginar que iba a tener enfrente a alguien conocido sí pues sí y como pues uno no lo conocía sí 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 es que pasa eso de que que pues quién lo iba a imaginar o sea un hombre humilde estando aquí con ustedes ayudando ahí en el campo sí pero sí y al ser famoso que uno lo conoce que sabía pues y al andar trabajando así pero no uno cuenta sí 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 pasó acá en Martínez de la Torre de Veracruz que anduvo en plan de arroyos mucha gente también lo vio pero no sabía que era Pedro Infante hasta ahora que ya por por la historia de algunas personas que allá anduvo pues ya los demás sí lo vieron pero no sabían que era Pedro sí ya ya después este me no sé cómo hace un día para preguntarte cómo tú trabajabas con mi papá pues sí me acuerdo de Toño del Barba pero no me dijo de dónde era pero tú me recordaste que era resueño y que muy alegre y que cantaba a veces ¿no? ah andaba cantando a veces bonito ¿no? y bonito cantaba cuando ibas a comer también ¿no? sí y eso nada eso es todo lo que yo recuerdo de él más ya ¿no? ¿cantaba seguido o pocas veces? pues ya le digo muy pocas veces este yo estuve nosotros estuvimos con él porque se acabó luego el trabajo de yunta que ustedes ya no siguieron y él siguió más ¿no? y él siguió él siguió pero ya como tu jefe tenía antes de ese tiempo mucho ganado por ahí pues a lo mejor por ahí andaba a caballo o qué sé como dos y medio bajo dos meses y medio tuvo a señor aquí ¿ah no mucho? no, no mucho porque yo cuando lo conocí nomás fue cuando estaba echando yunta fue todo sí, no, pero tardó más pero ya otras cosas hacía pues ya después se fue la vino a traer mi tía Lucía desde allá en la chava arriba de Puerto Escondido así ella lo vino a dejar y ella lo vino a traer ya después iba a los terrenos a reforzar a postear para ponerla cerca sí allá anduvimos trabajando también otros 15 días y así ya cuando me dijo el papá quien era ya no trabaja ya no ponía a trabajar sí ya además iba a caminar el papá no trabaja tú ya sabes y uno como chamato no sabía los secretos traían ellos sí yo nomás llego y escuchaba que le decía ya tú ya sabes lo que hablamos sí pero no le decía Pedro Iván le decía Toño sí nosotros ya tal vez ellos sabían sí le guardaba el secreto sí mira venimos a eso no a ver tu papá sabe eso no porque sabes quién lo invitó a tiopámbelo a tiopámbelo lo trajo aquí a Pedro Infante sí pero que platique él porque él que dice que aquí cantó uno te hicieron invitar una fiesta no una noche se quedó cuatro noches aquí estuvo porque como aquí tomaban eran amigos de mi tío sí aquí se learon una fiesta aquí hubo una fiesta era uno que echaba arado que ayudaba a Teotino a chambear se le metía a chambear a ganar el pan de cada día como decimos sí porque mi tío me contaba que en el 73 vino acá llegó pues el pandante Toño Toño el Barba se le apodaba pero era Pedro Infante pero aquí se cambió de nombre ¿no? aquí le dijo que era Pedro Infante ustedes aquí lo contó pues ya Pedro contó y como le gustaba la guitarra le gustaba cantar cantaba sus canciones de aquel tiempo bonitas canciones lo que le dieron lo que le dieron lo que le dieron a su abuelo que menos el filantro anoche duerme y no me porque en la orilla me espanto se escuchaba escuchaba su grito si así era aquí aquí estuvo si pues mira Manuel y está no no hierro a vena el Barba hierro a vena otro vino aquí a convivir con mi tío aquí tuvieron despego como a mi tío le gustaba tomar esto hicieron pero no tomaba mucho señor no 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 tomaba mucho pero si se lo traía como mataban venado si no estaban solteras tus tías si estaban solteras chabela y estera era mujeriego si estaban solteras ah por eso señora mujeriego no era famosísimo era famoso famosísimo gente famosa tuvo usted ahí en el pueblo ahí en el rancho no si y por qué se escondía por qué dice que se venía escondiendo pues o cómo tuvo que llegó acá usted no sabe mi tía en aquel tiempo una hermana de la mamá de Fernando su hermana porque llegó primero a la sierra esa de San Pedro arriba la chavo la chavo nuevo luego la chavo viejo la nueva ahí estuvo ahí es lo que trajeron por acá mi tía pues mi tía vivió por ahí si porque después llegó ahí mi tío me dijo dice aquí tuve al mero chingón a Pedro Infante aquí lo tuve cuatro días cuatro días no estuve acá porque como hizo fiesta antes hacían fiesta si antes hacían sus santos sus cumpleaños y eran grandes pues venía chivos y mataba chivos ahí un barco rico chivos decía fiesta en grande pero dice que vino dos veces a él le invitaron a comer venado y después vino a la fiesta vino al venado a comer venado era un hombre muy trabajador pero según que venía escapándose ¿no? que algo si algo hubiera hecho o algo le querían hacer porque era muy famoso y antes y antes pues trabajaba la gente trabajaba lo que decía el patrón el más rico y estaban las órdenes de lo que dijera casi ya el presidente de la república porque antes ellos eran los que mojoneaban a todos los cantantes si siempre han sido así mafias del gobierno si mafias del gobierno pues del poder si pero si es cierto pues que si estuvo aquí este Pedro Infante pero fue como el año setembre le decían Toño el Barba le decían ¿no te ocurre? el Barba Toño el Barba el Barba le decían si Toño el Barba le decían tu mamá lo conocía porque estaba en la casa tu mamá hace tiempo si mi mamá lo conocía como que no lo conocía comía paletas a veces no tomaba cerveza con paletas raro que tomaba pero muy mujeriego aquí porque se llevó con tu tío muy mujeriego ah no porque mi tío era era sencillo era amable era amigo un moreno mi tío era un moreno grande si y ese le gustaba tomar y a mi no me querían me decían el simple porque yo no tomaba nada es el simple pero dicen aquí cantó que agarro la guitarra cuando la fiesta que hicieron bailaron dice esas canciones que él cantaba porque antes antes había pura antes había pura guitarra pues si no no como como hoy de que ya le mete uno órgano ya lo acompaña uno con otros instrumentos más modernos que bazooka que zarzocón no ahorita ya es diferente antes pura guitarra está ocupado y lo bonito era la guitarra que pero que vino porque vino para allá me invitó para tu hermano para mí eran amigos si allá en el pueblo y los trajo para acá a caballo vino y mi papá tenía que les prestar los caballos al campo dos porque vino con otro chamaco que andaba un muchacho le gustaba mucho el campo dice mi tío que iban a campear un caballo en el destino ocupado si para salir para acá exacto ajá pero ya tiene tiempo como el 72 el 73 por ahí el 73 mi tío me platicaba dice no mi buen amigo dice se vino porque porque dice que antes dice que que le gustaba una mujer muy bonita se vino porque después dice que lo querían matar pues porque él no obedecía pues no obedecía a no dejar la muchacha pues si buscó otras alternativas a quererlo desaparecer mejor diría pues mi vida la amo mejor me voy eso le contó a tu tío ajá eso le contó a mi tío que tuvo que dejar allá la ciudad de México a mi tío a mi abuela la rompé Gracias por ver el video Gracias por ver el video